Por la llamada que hacemos para explicar la situación, ahora a las 7 y media de la tarde estamos en Estepona con el alcalde que ha tenido un mediodía y una tarde complicada, como ustedes saben llevamos desde anoche, desde la madrugada, con una situación difícil en toda la provincia de Málaga amanecíamos con un temporal muy importante, sobre todo en la zona norte de la provincia en la comarca de Antequera, con muchísimos problemas en los municipios de esa zona norte especialmente en Teba y en Campillos, con muchísimas cartas cortadas y luego a lo largo de la jornada se fue desplazando el temporal hacia la zona de la Costa del Sol con especial incidencia en Estepona y también en la comarca de Ronda, muchísimos municipios Parece que va remitiendo, que yo creo que esa es la noticia importante, parece que va abriendo el cielo no nos fiamos evidentemente, pero las previsiones parece que son buenas y que parece que va remitiendo En cualquier caso, a esta hora, a las 7 y media de la tarde, los bomberos de la Diputación Provincial han atendido a cerca de 500 llamadas, han evacuado a 50 personas de vehículos y de viviendas en distintos puntos de la provincia han sido 50 también los efectivos que han participado de los bomberos de la Diputación Provincial y 15 vehículos, de esos vehículos, dos han sufrido un accidente uno de ellos, como ustedes saben, con un resultado nefasto Ayer de madrugada, tres bomberos del consorcio provincial acudían a rescatar a una pareja que se encontraba en un vehículo en el arroyo El Ollero Fue arrastrado el camión de los bomberos por la riada pudieron salir los dos bomberos de ellos uno quedó atrapado y se lo llevó a la riada A las 10 de la mañana fue hallado su cadáver unos 11 kilómetros alejado del camión por tanto, eso habla de la fuerza del temporario por tanto, para nosotros es un día triste para el consorcio provincial de bomberos de la Diputación porque hemos perdido un compañero de 48 años en el parque de Antequera y que la verdad que ha sido una drama, una pena y estamos en este Pona ahora para consultarle a recorrer la zona y que él nos explique, nos explique fundamentalmente los daños que estamos viviendo también hemos actuado en 20 carreteras de la provincia de Málaga 20 carreteras, muchas de ellas han estado cortadas pero ahora, a esta hora, solo hay dos cortadas, la de Casarabonela, el Burgo porque hubo un desprendimiento de la propia carretera y por tanto requeriría una reparación que durará algunos días y el acceso norte al Caminito del Rey esas son las dos carreteras que ahora mismo permanecen cortadas además, está todo operativo es por parte de la Diputación pero quiero decir que ha habido una magnífica coordinación como siempre en estos casos ya sean incendios o inundaciones con el Gobierno de España con los ayuntamientos, con la propia Junta de Andalucía cada uno con sus medios con la Guardia Civil, con la Policía Nacional que nos acompaña también hoy aquí, el comisario y por tanto cada uno ha hecho su trabajo y hemos podido minimizar en la medida de nuestras posibilidades los daños que se han producido eso sí, tenemos que lamentar la pérdida de un compañero, un bombero y sobre todo yo quiero animar a la población de que todavía dentro de la prudencia pero parece que vamos saliendo de este temporal Sí, a estas horas de la tarde la situación que tenemos en la ciudad es de completa normalidad cualquiera que se dé un paseo por las calles verá que prácticamente no ha sucedido nada las labores de limpieza se han hecho con toda velocidad y bueno, hemos visto que ese trabajo que se ha hecho, la infraestructura de la ciudad en los últimos años, pues ha aliviado el problema que podía haber sucedido y las aguas han sido evacuadas con bastante velocidad el problema lo hemos tenido lo seguimos teniendo en el medio rural en el extrarradio donde sí que ha habido desbordamiento de ríos y una fuerte incidencia en los caminos rurales a estas horas el punto que era más problemático era la zona de Forest Hill donde había 2.000 vecinos que podían ver sin comunicado pero hemos gestionado rápidamente un trazado alternativo a través de terrenos privados y en muy pocos minutos va a quedar abierto este trazado alternativo con lo cual el punto más grave queda resuelto están allí los cuerpos de la policía local hay diferentes unidades indicando a los vecinos cuál es el sitio exacto para el que acceder ¿Tenéis ahí una valoración de daños en Estepona o habrá que esperar todavía unos días? Sí, vamos a hacerla enseguida a partir de mañana a primera hora en el ayuntamiento pondremos a disposición empleados municipales para recibir a los vecinos que quieran hacer esta valoración de daños y los propios servicios municipales empezarán mañana mismo a hacerla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!